Señoras y señores de los medios de comunicación, gracias por acudir a esta amable invitación que el Comité Directivo Estatal y la representación del CEN les han formulado. En los tiempos que corren no hay manera de hacer política sin los medios de comunicación. Son ustedes además de transmisores de hechos noticiosos, son analistas de la vida cotidiana, son protagonistas sin filiación partidaria del acontecer local y nacional. Por eso no queremos nunca perder contacto con ustedes y lo primero que hacemos es expresarles nuestro respeto a la labor periodística y al ejercicio de la libertad de expresión. Pero es el caso que Zacatecas junto con otros 12 estados del país, 11 donde hay elección de gobernador y Baja California donde hay elección de diputados y ayuntamientos tienen una cita con la democracia y el nuestro, el PRI, el partido auténticamente nacional porque somos la única organización que está presente en todas las secciones electorales del país ha postulado candidatas y candidatos cuidando entre otros tres factores que puedan ser abanderados de causas nobles, justas, que puedan interpretar el sentir de los ciudadanos y construir una agenda de campaña que el día de mañana sea la materia prima de un programa de gobierno. Enseguida tenemos en nuestra estructura un gran activo, es decir, tenemos compañeros y compañeras militantes, dirigentes y muchos simpatizantes que le dan fuerza a nuestra organización. Pero estamos conscientes de que ningún partido gana solo con sus militantes. En consecuencia debemos ser inteligentes para postular ideas y personas que persuadan a ciudadanos sin militancia partidaria. Y ahí viene el tercero de los factores, las personas, las y los candidatos. Hemos seleccionado, y hablo en términos latos del PRI en su conjunto, el PRI nacional, el PRI de los estados, el PRI de los municipios. Hemos postulado gente con empaque, gente con experiencia, gente con eficacia. Y aquí, en el estado de Zacatecas, que tiene el reto de la gubernatura, de las 18 diputaciones de mayoría relativa y de los 58 ayuntamientos, el PRI ha hecho un gran esfuerzo por conciliar intereses, por privilegiar a la militancia, pero reconocer también la fuerza ciudadana. El PRI ha cumplido gustoso con las obligaciones legales derivadas de una reforma constitucional impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto de dar la mitad de las posiciones a las mujeres. Gustoso porque es nuestra convicción que la igualdad de las mujeres es el preludio de una igualdad cabal en la sociedad. Y la locomotora de este tren, que es Alejandro Tello, a este bloque, grupo de militantes para los ayuntamientos y los diputados, los encabeza un joven con una sólida formación profesional y acreditada capacidad demostrada en los últimos años en el Senado de la República. Es un zacatecano bien conocido y reconocido, es un militante de cuyo trabajo nos sentimos orgullosos, es parte de una generación que ya se formó en la competencia electoral y es alguien que al final, siendo talentoso, cuidadoso en el diseño de la política, la ejecuta y la desarrolla con emoción, con el corazón. Por eso me da mucho gusto, introduciendo en ello un elemento personal, acompañar a mi amigo Alejandro Tello a su campaña, cerrar filas con él y decirles que están ya en Zacatecas un grupo de diputadas y diputados de otros estados del país que vienen a sumar su esfuerzo al priismo local, respetando la mano que llevan los periodistas de este Estado y subordinados a las decisiones y políticas que el Comité Ejecutivo Nacional marca. Lo harán mis compañeras y compañeros, encabezados por cierto por el diputado Armando Luna, político diputado del Estado de Coahuila, lo harán por supuesto apegados a la ley, lo harán en labores que no interfieran a la tarea del priismo local y lo harán siempre sabiendo que los protagonistas de la política de Zacatecas son los ciudadanos de Zacatecas. Venimos sencillamente a sumarnos y a dar testimonio de lo que nos consta que Alejandro Tello es un político con empaque, con preparación, con talento y con un profundo cariño por su tierra. Vamos a estar aquí hasta ser partícipes del merecido triunfo electoral de esta gran fórmula ganadora de los periodistas zacatecanos, encabezada la fórmula por Alejandro Tello. Gracias. El candidato Alejandro Tello. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Simplemente agradecerle a nuestro coordinador de los diputados federales, al diputado César Camacho, un político propositivo, un político serio, un político de verdad, de talla, de talla nacional, que el día de hoy esté aquí con nosotros dándonos su respaldo. De verdad, contar con usted, diputado, contar con todos los compañeros que se están sumando a este esfuerzo es un gran respaldo. Tengan la certeza que en Zacatecas les vamos a dar buenas cuentas, que en Zacatecas se va a lograr un triunfo contundente, que en Zacatecas vamos a gobernar con garantías de desarrollo y que a final de cuentas hay un equipo de candidatos. Efectivamente, como usted bien lo dijo, nuestro partido cumplió y cumplió en forma con la paridad, también con las cuotas de juventud. Y hoy aquí tenemos muestras, por ejemplo, de una joven mujer con Isadora Santibáñez. Tenemos también jóvenes como Osvaldo, que pertenece a Antorcha Campesina, y que es grupos que están fortaleciendo a nuestro partido, y que tengan la certeza, nos llevará al triunfo y que Zacatecas, el 5 de junio, le entregará a nuestro partido, al revolucionario institucional y a la coalición del Verde Ecologista y Nueva Alianza, una contundente victoria. Muchísimas gracias y le apreciamos muchísimo que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. El compañero Juan Carlos va a tocar a la noticia. El coordinador, ¿cómo encuentras a Católicas en materia de empleo y seguridad? Esa es la primera, buenas tardes. Y la segunda, ¿cuál es la percepción del 2017? ¿Cuál es qué se aprecia en cuanto a presupuesto, específicamente para el rescate del municipio? Ustedes son diputados federales y para el tema de la UAS. Muchas gracias. Tengo información de FIAR que me reporta que ha habido una importante inversión en seguridad. Cinco unidades regionales de seguridad, los cuarteles militares en Jalpa y Fresnillo, el incremento sensible de policías de ir de unos 200 a alrededor de 2 mil, un crecimiento industrial que ubica Zacatecas en el tercer lugar nacional, un lugar razonable en los niveles de desocupación y la inversión siempre va aparejada de la confianza. Si los inversionistas nunca van a un sitio donde no tienen garantías de que esté a buen recaudo su dinero y seguramente, independientemente de la infraestructura que ha aumentado, del clima de seguridad creciente, sin desconocer los problemas que se viven en este y otros estados del país, lo más importante es la calidad de la mano de obra de los zacatecanos, su disposición para trabajar, para no generar conflictos, para hacer un Estado que dé garantías, como ahora Alejandro Tello es justamente quien abandera este concepto y este mensaje político. La economía nacional pasa por momentos difíciles. No obstante, el presidente Enrique Peña Nieto, en ejercicio responsable de su autoridad, ha decidido hacer recortes e imponer medidas de austeridad, sobre todo en la Administración Pública Federal, no en los estados o no en la medida en que lo hizo en el gobierno federal, un recorte importante a Pemex y medidas de austeridad para hacer más con menos. 2017 pinta como un año difícil para todos, pero un año en el que con todas esas dificultades no habrá seguramente recortes a la política social, es decir, a aquello que le cambia las expectativas de vida a las familias con menores posibilidades, sin embargo, estamos terminando abril, sin que 2016 deje de estar en nuestra perspectiva, es un tiempo, déjenme decirlo así, del mediano plazo. En el corto plazo tenemos que trabajar, hacerlo muy fuerte y tomar decisiones que generen confianza entre la población. Este es el tiempo, estos años, de consolidación de las reformas transformadoras que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Ninguna de ellas, y nadie lo haría responsablemente, tiene efectos mágicos. Si los cambios no son inmediatos, tienen tiempos de maduración de meses y en algunos casos de años, pero un día tendríamos que haber empezado. La audacia y el sentido de responsabilidad de Enrique Peña fue que las reformas transformadoras se impulsaron desde el inicio de su gobierno. Es en la toma de protesta cuando hace un bosquejo general de qué esperaba para, o de cada reforma. Es importante decir que ninguna fue producto de la casualidad. Si en el diagnóstico del país, en el ámbito mundial, arrojaba que había problemas porque no éramos suficientemente competitivos en el ámbito de las comunicaciones, hubo cambios al esquema de comunicaciones. Lo mismo ocurrió en materia energética. Un país con reservas importantes, con una riqueza que es propiedad de todos los mexicanos, sin tener los mecanismos legales para explotarlos, se convierte en tener en el banco mucho dinero y no la posibilidad de disponer de él. Esta es quizás la reforma energética, la de carácter económico, que más beneficios nos debe dar, aunque hay que hacerse cargo que no en el corto plazo. Tendría dos cuestiones por abordar más, dos más. La reforma educativa es una reforma que vincula a los mexicanos, es una reforma que le apuesta a la cultura, al cambio de mentalidad, a la mejoría en la calidad del profesorado y a tener siempre como el sujeto central de la misma al alumno. Ha habido reformas recientes que completan la reforma constitucional, las tres leyes en la materia, porque el presidente y quienes pensamos políticamente como él, sigue pensando en que la reforma educativa es a la larga el instrumento transformador más poderoso. Y la última, la Cámara de Diputados es la que tiene como facultad exclusiva la autorización, la aprobación del presupuesto. Somos los integrantes de algunos partidos, especialmente el PRI, quienes hemos integrado, hemos creado una mayoría plural, es decir, más de un partido, porque sólo ninguno podría lograr aprobar leyes, sólo ninguno. En consecuencia, entre varios partidos vinculados por propósitos en común, estamos en condiciones de prestar atención y ser muy sensibles a las necesidades de los acatecanos. Ha habido inversiones importantes, pero siempre insuficientes. En consecuencia, creemos que si tenemos aquí, en los ayuntamientos, en el Congreso local, pero especialmente en la gubernatura, aliados en la política social, compañeros de trayecto del presidente Enrique Peña Nieto, seguramente mucho más podremos hacer por Zacatecas. Es por ello que tenemos el afán legítimo de que Alejandro Tello se convierta en el próximo gobernador de este gran Estado. El compañero Raúl Pinedo, por favor. No, César, buenas tardes. Quisiera preguntarle su opinión referente a estas críticas que se han vertido contra el Partido Verde Coloquista y el propio PRI en el sentido de no darle para adelante la iniciativa ciudadana del 3x3 que se llevó a que se diera margen oficial dentro del Congreso y dentro del Senado, para poderle dar a los ciudadanos un instrumento donde puedan acceder a información pública de los servidores y de los ciudadanos. Todas las iniciativas de los ciudadanos, de los propios legisladores o del presidente de la República tendrán que ser inevitablemente estudiadas. Pero al final se construyen los consensos o se construyen las mayorías a partir de las coincidencias. Son, de memoria dicho, al menos ocho leyes las que integran el sistema anticorrupción. En consecuencia, limitar la visión de un gran sistema a tres aspectos es limitado o es insuficiente. No está en la Cámara de Diputados esta discusión, sino en el Senado. Hemos estado muy pendientes y por lo pronto puedo decir con satisfacción y con reconocimiento a los ocho grupos parlamentarios que la Cámara de la que formamos parte aprobó hace esta misma semana la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cambia radicalmente el esquema. Daré dos o tres datos de poco más de 200 sujetos obligados a transparentar sus asuntos y sus decisiones hemos pasado a más de 800, entre otros los partidos políticos, los sindicatos, las personas físicas o morales que manejan recursos públicos. Por lo tanto, nadie en el PRI se ha negado a discutir nada. Lo que ocurre es que si alguno supone, quien quiera, incluido un diputado o un senador, si supone que su iniciativa o su planteamiento tiene que ser aprobado de manera automática, me parece que esto es no conocer cómo se procesan las iniciativas. Hoy el ejercicio de un quehacer público obliga a la transparencia y la rendición de cuentas, de modo que todos tenemos la obligación de presentar una declaración patrimonial, todos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos y hacer nuestra declaración anual, y el conflicto de intereses, o para conocer si existe o no, hay que hacer públicos los intereses. Los PRIistas estamos listos para cumplir nuestra obligación, como lo hemos hecho siempre, pero será decisión personalísima el hecho de hacerlos públicos. Compañero Gerardo Romo, corresponsal de Reforma. De ahí la importancia de esta ley anticorrupción, para no dejarlo a la buena voluntad de los políticos, sino que esto se convierta efectivamente en una obligación, y no esperar a que la buena fe de los políticos nos diga si tienen conflictos de intereses o no. No sé si le parece eso. Segundo, preguntarle sobre esto mismo, siguiendo un poco con el comentario de mi compañero, la ley anticorrupción y sus leyes secundarias están entrampadas, habla usted de la falta de consensos, ¿qué fue lo que al final entrampó esto? En la política, los políticos siguen jugando a fingir o cuál fue el fondo de que esto se haya quedado entrampado junto con esta iniciativa de la legalización o no de la marihuana. Dos temas que hoy están en el ámbito público de una manera muy fuerte y que se optó por dejarlos para después. Y preguntarle también la urgencia del periodo extraordinario para que esto se pueda desahogar. Algunas voces dicen que urge que sea para finales de mayo. El senador Gampoa dice que se pueden esperar para el 10 de julio, que no hay ningún problema. Su opinión sobre esto y por sus respuestas, muchas gracias. Bueno, primero no existe una ley anticorrupción como usted lo fraseó. No, no existe ni va a existir. No existe, es un sistema. Es un sistema anticorrupción que está integrado por un sinnúmero de leyes. Enseguida no están entrampadas. Las iniciativas están avanzadas, el análisis de las iniciativas están avanzadas. Y lo que es público y notorio, porque se han dado a conocer, es que al menos cuatro de las siete leyes presentan avances. Lo que ocurrió es que llegó el fin del periodo ordinario y no consiguieron elaborar los dictámenes. Pero seguramente es en el Senado donde le pueden dar mejores datos. No es que haya que confiar en la buena fe, ni de los políticos, ni de nadie. Hay que cumplir con la ley. Y hay un temor fundado, justamente hablando de fe, de la mala fe. De la mala fe con la que puedan ser aprovechados los datos que habiendo sido proporcionados de buena fe, pueda utilizar a alguien, incluso del crimen organizado, para atentar contra la integridad de alguna persona que de buena fe haya hecho públicos sus datos o su patrimonio. Por lo pronto, lo que hay es una discusión que no ha acabado. Y en relación con el periodo extraordinario, los periodos extraordinarios no se convocan para ver si nos ponemos de acuerdo. Los periodos extraordinarios se convocan cuando ya se han logrado acuerdos. En consecuencia, no hay una fecha fija, creo yo, porque esto dependerá del momento en el que se hayan alcanzado acuerdos en las comisiones de dictamen. En relación con la marihuana, hay una propuesta que tiene al menos dos vertientes, el uso lúdico de la marihuana y el uso medicinal. Parece que el uso lúdico, por las primeras reacciones de algunos, va a ser difícil que salga pronto. Parece que hay mayores acuerdos en relación con el uso medicinal de la marihuana. No obstante, sobre este segundo asunto, tampoco se han logrado construir los dictámenes. En consecuencia, esto solo lo conjeturo, porque no es de mi Cámara. Cuando se alcancen acuerdos y se elaboren dictámenes, habrá periodo extraordinario. La Cámara de Diputados tiene asuntos pendientes. De suerte que podríamos ir a un periodo extraordinario no necesariamente con los mismos asuntos que los diputados. Recuerden que los periodos extraordinarios pueden convocarse para las dos Cámaras o solo para una. Para hablarle y con ello termino de lo que es asunto nuestro, seguramente habrá periodo extraordinario para asuntos que hoy son de la competencia de los diputados. Si en este ínterim también hay asuntos que provengan de la Cámara de Senadores, asuntos supervenientes, es decir, asuntos nuevos, también estamos en condiciones de discutirlos. El compañero Isaias León, de El Financiero, corresponsal de El Financiero. Don César, nada más para precisar esto del periodo extraordinario. ¿Podría haber periodo extraordinario en medio de este proceso electoral en dos estados? ¿Hay posibilidades de acuerdos para que se dé en medio de este proceso electoral? La primera pregunta. La segunda, ¿su opinión sobre los dimes y diretes que existen entre el delegado de Cuauhtémoc y el gobierno del Distrito Federal en torno a la seguridad en esa delegación? ¿Puede darse en estas cinco semanas preludiales a la elección si, insisto, hay dictámenes? Es decir, no obstante que todos los legisladores estamos involucrados de alguna manera en lo electoral, estaríamos listos para hacerlo porque la primera tarea de un diputado es legislar. Si hay oportunidad dentro de la ley sin descuidar asuntos de carácter legislativo de contribuir legítimamente a las elecciones lo haremos, lo estamos haciendo pero, insisto, en el caso de un diputado o diputada por lo menos del PRI lleva a mano su tarea de legislar. Entonces, diríamos, no está descartada esa posibilidad pero esperemos a la construcción de los dictámenes. Lo otro, me parece que la buena marcha de la vida cotidiana en la delegación Cuauhtémoc y el resto, las 15 más tiene que ver también con una buena relación que vaya más allá de los partidos y más allá de la coyuntura política y en el respeto mutuo de las personas. Cuando alguien ejerce el cargo público aún cuando es su derecho seguir militando en un partido político mi convicción es que debe privilegiar la tarea para la cual fue electo y no asumir papeles de directivo promotor de campañas o protagonista de procesos electorales propios o familiares. Última pregunta, Alejandra Castañeda. Sí, la primera es para el candidato de la gobernadora Alejandro Tello si no es una incongruencia que en el Senado no se quiera aprobar esta iniciativa de la ley 3 de 3 cuando usted ya la firmó esa sería la primera pregunta y la segunda será para el coordinador acerca del caso Ayotzinapa ¿cuál sería el costo de tener al exprocurador Tomás Cerón en la PG después de que manipuló esta información que pues ha sido algo que no solamente tocó tan solo a Iguala sino también a nivel internacional? Yo si me lo permiten es muy sencillo yo creo que nuestro coordinador de diputados federales don César Camacho fue claro en el sentido de que no es que no se quiera está en proceso está en discusión yo vivía el Senado de la República durante tres años y me tocó vivir las álgidas discusiones que se podían llevar meses o se podían ir de un periodo a otro y yo lo hice desde que era senador de la República donde todavía no era ni siquiera un precandidato ni candidato lo hice por una congruencia personal porque siempre he venido hablando de transparencia de honestidad de rendición de cuentas entiendo perfectamente los riesgos que eso conlleva a mí y a mi familia porque a final de cuentas eres totalmente transparente en lo que eres en lo que tienes como lo tienes pero yo estoy seguro que la discusión que hoy esté en el Senado el día de mañana se convertirá en modificaciones a las leyes y habrá transparencia que es lo que quiere el ciudadano en México llegaremos a un sistema nacional anticorrupción que sea a final de cuentas el que le sirva a este país el tema de Yotzinapa es quizás en los tiempos que recordamos los de esta generación el más complejo que hayamos vivido seguramente las fojas que integran ese expediente no se cuentan numéricamente sino por kilo no obstante hay muchas opiniones al respecto y lo que tenemos que hacer es ajustarnos a la actuación de las autoridades constituidas la afirmación que usted formuló no es una afirmación oficial es decir hay una especulación sobre si se manipularon o no evidencias la verdad es que yo no me atrevería a afirmar nada porque nada me consta entonces dejemos que las autoridades investiguen a profundidad y sin consignas sin consignas para exonerar a nadie y también sin consignas para acusar a nadie que resulte lo que arroje una investigación profesional técnica y sólida que pueda aguantar cualquier objeción proveniente del que sea y al final nosotros queremos en el PRI sencillamente que se haga justicia que si hay la evidencia de que hay responsabilidades penales o me corrijo hay evidencia que hay ilícitos no me atrevo a enumerarlos o a decir cuáles pero hay delitos y donde hay delitos hay responsables si hay responsables que los castiguen con toda la severidad de la ley para sin expresiones de venganza pública sino sólo de justicia en consecuencia no debe haber ninguna línea prohibida para investigar como tampoco debe haber consignas ni juicios preconcebidos a veces en algunos casos parece alguien exonerado o condenado por anticipado que sean las evidencias las que exoneren o condenen a quien esté involucrado y en esta parte no debe haber excepciones muchísimas muchísimas gracias compañeros por su atención les agradecemos mucho su su visita gracias